El spa Alarcos de Ciudad Real se encuentra situado en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza y cultura. El parque arqueológico y el santuario de Nuestra Señora de Alarcos embellecen un complejo que invita al descanso y a la relajación. Fundamentalmente, la falta de un servicio como este aquí en nuestra provincia, cultivar la cultura del agua en nuestra región, que ya venía de antepasados, fue un poco la fórmula para hacer que trajéramos un servicio, un complejo como este aquí a Ciudad Real. Los conocimientos históricos que todos tenemos de la zona y el entorno, como es la ermita de Alarcos, el parque arqueológico, nos dan muestras de qué fue zona de baños, aparte de zona fundamental guerrillera entre cristianos y moros, pero hubo una cultura de agua. Una cultura del agua, de romanos primero, de árabes, etcétera, etcétera. Entonces, se trataba de lo que en otras comunidades ya se ha manifestado abiertamente, que aquí también en Ciudad Real la tuviéramos. Una cultura que nos proporciona además un bienestar, una calidad de vida, que poquito a poco hemos ido olvidando de generación en generación y ahora yo quería, tenía especial interés en retomar. A través de la presión y la temperatura del agua no hace falta que sean baños termales de agua minero medicinal, sencillamente el tratar el agua de red a presión y temperatura provoca, produce un bienestar en el cuerpo, en la salud, que es increíble y por la que apuesto mucho para que por fin podamos disfrutar de algo parecido. Aquí mismo en el vestíbulo el masajista o el fisioterapeuta nos espera para llevarnos a los distintos recorridos. Primero pasamos a vestuario, en este caso de señoras, paralelo el de caballeros. Disponemos de todas las instalaciones con ducha, taquillas, vestidor... Entramos en grupos de cinco para que no haya aglomeraciones. Nos dirigimos hacia la zona seca si nos vamos a dar un tratamiento bien de una limpieza de cutis, por ejemplo, en la cabina estética. Aquí nos hacemos la limpieza de cutis o una chocolaterapia en seco también se puede hacer. Aquí tenemos otra cabina que es muy importante. Nos gusta mucho el tratamiento ayurvédico. Son los pindas que tenemos al fondo. El tratamiento de todas las cabinas pues es ambientar, relajar a través de la música y de la luz. Una luz tenue. Esta es otra cabina. También aquí damos, por ejemplo, los antiestrés parciales, completos, tratamientos de piernas cansadas, masajes podales, anticelulíticos. Esta otra cabina es para dar el tratamiento de los handstand, piedras calientes. Luego entramos en zona de rehabilitación, clínica de fisioterapia. Con ultrasonidos, infrarrojos, en fin, todo el tratamiento, todo el procedimiento para una rehabilitación correcta. A continuación, ya después de salir del vestuario y de estar preparados, si hemos elegido como servicio el circuito termal, iniciamos el circuito termal. Pasar. El circuito termal comienza en las duchas térmicas. Al ser bitérmicas, son imprescindibles al inicio del circuito. El baño turco es vapor húmedo con inhalaciones de menta y eucaliptos. Activa la planta del pie y la circulación de la pierna a través de agua caliente, templada y fría aplicadas progresivamente. El agua dispara fotocélulas conforme vamos avanzando hacia dentro. La terma romana es una piscina que está a 36 grados. En ella hay una cortina de agua, un cuello de cisne y chorros lido. Con estos chorros se activan glúteos, abdomen y tobillos. La piscina árabe con una temperatura de 34 grados está recomendada para la zona lumbar. Hay que pegar bien la espalda a la pared, los gemelos y los glúteos. El recorrido del agua finaliza en el pozo frío, una piscina a 10 grados por la que hay que pasar para recomponer la vasodilatación. En la sala relax finaliza el circuito termal. Diez minutos en sus agradables tumbonas térmicas y un zumo para hidratar el cuerpo por dentro. Como tratamientos novedosos, lo último que acabamos de sacar es la vinoterapia. Estando en tierra de bodegas y vino, no podíamos olvidarnos de un tratamiento de esta importancia. Aprovechan la piel de la uva tinta y la semilla de la misma para sacar un producto quedándolo en envoltura. Es buenísimo, es un antioxidante, antienvejecimiento, relajante, en fin, lo tiene todo. Y otros tratamientos que se demandan mucho, también por su peculiaridad, como es la chocolaterapia. Las propiedades que nos aporta el cacao al cuerpo son increíbles, más de las que nos podamos imaginar. Es hidratar también la piel, que es pura seda, sino también quita, como se da en caliente, es una envoltura caliente, que quedamos aquí en la ducha Vichy. Después la quitamos, la retiramos con agua, con la ducha del agua, con un masaje. Produce una relajación, es un descontracturante increíble. Y como muy demandado tratamiento también, pues el masaje completo antiestrés, o dependiendo del trabajo que cada uno desarrolle, pues así nos dedicamos más a un tratamiento de piernas cansadas, si son de hostelería o de espalda, o de brazos. En fin, la baraja y el número de tratamientos que podemos ofrecer es muy variado y cada uno con un aporte particularmente localizado para la zona que deseamos tratar. Una vez concluido el bienestar del cuerpo, nada mejor que reposar en las habitaciones del hotel, que se encuentra situado en el recinto del spa. Las estancias, equipadas para crear una atmósfera de bienestar, completan los tratamientos disfrutados durante el día. Un placer para aquellos visitantes que terminan la jornada envueltos por el manto de himnos. Elegimos el entorno de Alarcos porque es un entorno histórico muy importante en la zona de Ciudad Real. Estamos en una tierra volcánica, por excelencia, es una zona volcánica, el campo de Caratrava. El balneario de espalda de Alarcos tenía que situarse donde su nombre indica, la ermita de Alarcos, el parque arqueológico de Alarcos, restos históricos, cultura pura y dura. Recomendamos la instalación, el uso de estas instalaciones precisamente para conseguir esta calidad de vida que todos buscamos. Nada mejor que en un sitio como este, con tanta tranquilidad, tanta paz, circuito termal, masajes completos, antiestrés o parciales, chocolaterapia, vinoterapia, de todo disponemos aquí para ese bienestar y esa calidad de vida que poco a poco vamos a tratar de ir consiguiendo.